qué tal amigos bienvenidos a esta edición de cienciano magazine donde vamos a tener invitados ligados al fútbol que de alguna u otra manera están ligados también al deporte y hoy tenemos una gran invitada estamos con rocío miranda rocío cómo estás bienvenida cienciano magazine gracias milagros un beso para toda la gente de cienciano contenta de estar acá en el cienciano magazine el blog en la página y nada dispuesta a responder todo primero rocío darte la bienvenida muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno tú eres una mujer ligada al deporte netamente te hemos visto jugar fútbol hoy paras en el gimnasio la verdad es que me da envidia el cuerpazo que tiene rocío pero además también es mamá y también es una mujer emprendedora porque tiene muchas empresas así que hoy día vamos a hablar sobre eso cuéntanos un poquito cómo te nació el amor por el deporte por el fútbol has jugado volei sí bueno desde muy chiquita desde muy pequeña mis padres a mi hermano y a mí nos inculcaron el deporte nosotros somos socios de un club que es a elu ahí hemos crecido prácticamente mi hermano y yo y hemos pasado por distintos deportes o sea yo no solamente he hecho voleibol que fue el deporte que a mí me apasiona el deporte que en verdad me abrió muchas puertas tanto en lo profesional en lo que es la educación también sino que también jugué fútbol jugué básquet dice natación pero mi tema con el fútbol va un poquito más allá porque mi papá es recontra hincha del deporte y recontra hincha de universitario también y a mi hermano y a mí nos llevaba al estadio a ver los partidos me acuerdo que yo era muy chiquita nos sentábamos es más en esa época en el que el estadio nacional habían tres partidos un domingo ya ahí nos sentaba yo aburrida y no entendía en verdad al principio no pero después mi papá me iba explicando no mira este no que está adelantado y tú sabes cómo es la euforia en el escenario en en la tribuna no no que está adelantado que este que el otro y yo papá que es posición adelantada no que es cuando el balón sale de cierto punto y hay un jugador que está más adelante que la defensa entonces es una posición adelantada papá y que es el tiro de esquina no se lanza la pelota comenzaba a explicar pues no entonces ahí fue cuando empezó mi curiosidad y amé este deporte que es el fútbol como espectadora no ya cuando lo jugué fue otra vibra fue otra onda por ahí hago mis cositas también no me gusta sí como si llegaste al volei no finalmente porque una mujer deportista digamos naciste creciste con el fútbol gracias a tu papá pero cómo llegaste al volei finalmente porque porque llegué al volei vol porque como te digo en el club para con un grupito de mis amigas que siempre hacíamos de todo un poquito pero llegado 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 el momento este ellas se iban a entrenar volei vol y yo le decía a mi papá papá yo también quiero jugar volei porque mis amigas juegan y yo no y mi papá me decía no es que dentro del club haciendo un paréntesis dentro del club de luz hay clubs internos y se juega un campeonato entonces el club al cual yo pertenecía no había mi categoría yo tenía siete años seis años no había mi categoría yo pero papá yo quiero jugar voleibol no hijita el club nuestro club no tiene esa categoría que quiero que quiero bueno ya entonces este comenzaron a hacer una convocatoria del club no de mi club interno y tratamos de llegar a seis niñitas de la misma edad y ahí fue cuando empiezo yo a querer este deporte por las amigas no en un principio era como un hobby como hacer algo de que te bueno tengo que ir una vez a la semana entrenar el domingo jugaba y punto pues no pero después me fui dando cuenta que en verdad me gustaba y me convocaron para la selección del club y empecé una rutina de entrenamiento interdiaria este ya desde muy chiquita comencé a ver a ser muy disciplinada con mis horarios pues no porque porque mi mamá y papá me decían ok tú vas a jugar voleibol pero no me descuidas los estudios ya bueno está bien entonces trataba de mantener un promedio para poder irme entrenar porque yo adoraba ir entrenar ya era un lugar donde yo me podía sentir libre relajada olvidarme un poco de las tareas no y el fin de semana mi campeonato pues no y así fue creciendo tu amor por el voleibol que finalmente cuéntanos un poquito por qué se terminó esa etapa rocina bueno se terminaron por muchas cosas no entre ellas fue que yo tuve una lesión a la rodilla me rompí el ligamento cruzado anterior y meniscos de la rodilla izquierda pero a la par ya estaba llevando mi vida como modelo o sea ya estaba y ya había ingresado al mundo del modelaje ya había participado en unos programas de televisión entonces la llevaba a la par las dos cosas pero en un momento a otro decidí sacar alejarme del del voleibol y eso fue en el 2011 2009 2009 al 2010 fue cuando me retiré del 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 voleibol para integrarme netamente al modelaje porque qué pasaba los fines de semana siempre era un desfile un evento anfitrionaje y es cansado pues entonces tu cuerpo ya no rinde para los partidos para los entrenamientos entonces tomé una decisión y en este es mucho más rentable también ser modelo que ser deportista y acá en el perú porque la paga era mucho mejor entonces este esa fue la primera razón después de un tiempo yo en el 2015 regresé a jugar por divino maestro que fue ahí donde me rompí la rodilla el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda durante mi rehabilitación que fue casi un año porque fue duro este reintegrarme nuevamente al deporte y al modelaje fue ahí que descubrí que me gustaba más el gimnasio porque me mandaron a rehabilitación entonces descubrí que el mundo de las pesas también era un deporte bonito y me empezó a gustar entonces igual el voleibol siempre está en mis venas o sea yo ahorita juego pichangas con las amigas nos reunimos jugamos nos divertimos pero ya como algo más ameno pues no ya no tanto de competencia y aparte porque hay que dar cabida a las nuevas chicas que están ingresando al deporte tocaste un punto muy importante y que es real no el tema del apoyo al deportista no muchos nos enfocamos y hablo en forma general por ejemplo en el fútbol pero hay muchos otros deportes y en el caso tuyo el tema del voleibol no que de alguna manera ha sido dejado de lado olvidado y que poco a poco de nuevo se le está tomando interés mira desde que el deporte desde que el voleibol ingresó a la televisión o sea ha recibido un apoyo importante porque porque ha sido mucho más visible para las empresas para que los equipos puedan conseguir hospicios en la liga hay equipos que sí pueden mantener a sus deportistas pero hay equipos que no o sea que solamente se preparan para la temporada para el campeonato y después todo el año las olvidan o sea es es la realidad entonces a diferencia de otros países la liga brasilera la liga europea mantienen a sus deportistas durante todo el año con el mismo sueldo y es lo único que tienen que hacer es ir entrenar y rendir en el campeonato que es lo que se busca no nuestra liga no es profesional no lastimosamente no es profesional porque las deportistas no solamente se dedican al voleibol si no tienen otros oficios tienen otros trabajos porque lamentablemente en el perú del voleibol no se puede vivir y eso se ve en los resultados ahora en en la presencia internacional que tiene perú no en los distintos campeonatos que hay entonces creo que se debería reestructurar no reestructurar buscar nuevos talentos carnos valores fogear las trabajar desde abajo con ellas no te voy a decir que esto se va a ver el resultado ahorita si no es un trabajo a largo plazo que perú debe plantearse en el respecto al voleibol no hay otros deportes que también han sido olvidados pero creo que muchas muchas este disciplinas se mantienen por amor a la camiseta porque quieren quieren sobresalir y les gusta llevar en sí este encima la camiseta peruana pues no y las chicas de fútbol no porque ahora también se está tomando muy en cuenta el fútbol femenino ciencia no te cuento que tiene un equipo de fútbol femenino está en la etapa distrital ha salido campeón así que las chicas van avanzando y también es importante que tengan apoyo claro que sí la liga femenina también es una liga muy bonita la la veo la sigo también me gusta este las chicas que están ahí esté afrontando esta liga que bien que ciencia no ya se sumen ahora las veremos pronto pues también en la liga en la liga una este femenina las chicas también yo sigo mucho a las de la u no este siempre estoy ahí en tanto en redes sociales y ellas lastimosamente en esta última participación internacional que tuvo nuestra selección no les fue bien pero tampoco le fue mal creo que es es un proceso es un proceso así que nada las chicas tienen que salir adelante y muy pronto me imagino que estarán en el mundial femenino pues no maneras esperemos que sí rocio nos contabas que en medio de este digamos proceso de dejar el voley en la rehabilitación te diste cuenta que te gustaba el gimnasio las pesas y obviamente tú vas al gimnasio todos los días cuéntanos un poquito porque la gente nos está preguntando y obviamente te siguen redes y ve todo lo que haces tienes un cuerpazo hay que volver a repetirlo y nuestro camarógrafo creo que piensa lo mismo pero cuéntanos un poquito cómo es la rutina hoy en día de rocio miranda que ojo más allá de emprendedora empresaria también es mamá bueno todo el mundo piensa que yo vivo en el gimnasio pero no no vivo en el gimnasio no no tranquilos o sea creo que descubrí que me gustó el gimnasio por la rehabilitación porque me exigí mucho en la rehabilitación porque qué pasa las personas que hemos sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y la de los meniscos tenemos que fortalecer todos los músculos que implica cubrir nuestra rodilla el cuadro y si fue moral la pantorrilla todos los músculos entonces hay que fortalecerlos y es ahí donde yo descubro de que el gimnasio también es un estilo de vida yo antes iba al gimnasio nada más para cumplir la rutina que me mandaba el entrenador de voleibol y punto pero después me fui dando cuenta de que ok también puedo trabajar mis brazos puedo trabajar mis piernas puedo darle otro enfoque pero no es que vaya todos los días voy trato de ir trato de cumplir mi rutina en el gimnasio pero a la par también hago muchas cosas que no implica el gimnasio sea como correr hacer un poco de ejercicios cardiovasculares en mi casa también durante la cuarentena trate de equiparme un poquito con con pesas con cosas no entonces como que me acostumbré entrenar en mi casa aunque no lo creas trato de buscar buscar el tiempo y entreno en mi casa y si puedo ir al gimnasio voy la parte más importante de todo esto es no solamente son las pesas sino es la alimentación la alimentación es el 80% del resultado de tu figura el ejercicio en sí lo que hace es tonificar los músculos definirlos dependiendo lo que tú quieras darle pero lo que va a hacer que tú bajes tu porcentaje de grasa que tú reduzcas medidas o aumentes medidas es la alimentación no de acuerdo al objetivo que tú quieras buscar la alimentación te va a dar el resultado entonces la alimentación es básico tal como lo hizo rocío rocío y también hablábamos del tema de ser mamá no cuéntanos un poquito este proceso cómo llevas tu día a día no en medio de todo lo que haces sí bueno ser mamá ha sido lo más lindo y maravilloso del mundo para nosotros alonso es nuestra razón de ser hace poco bueno de hace un tiempo lo dijimos alonso tiene la condición de autista es un niño con esta condición y es un niño maravilloso no él tiene cuatro años ocho meses y hemos descubierto muchas cosas de alonso muchas habilidades él es un niño moderado no verbal él todavía no habla estamos este esforzando día a día para que él pueda tener tener una mejor condición para que él pueda tener todas las herramientas necesarias para eso mamá y papá trabajan duro todos los días porque mi esposo también es un empresario dirige su empresa y bueno tratamos de los dos siempre estar en el acompañamiento de alonso no mi mamá mi suegra son personas que lo adoran nos apoyan muchísimo porque nosotros trabajamos los fines de semana yo que tengo un evento una animación que tengo que salir no entonces alonso se queda con mi mamá o con mi suegra no tenemos una persona externa que se cuide que se encargue de alonso no solamente a nosotros y él este como de repente muchas mamitas nos deben estar viendo y sabrán que tener un pequeño de esta condición es bien trabajoso es el doble del esfuerzo pero nosotros lo hacemos con mucho amor entonces yo trato de distribuir todo mi tiempo en darle la prioridad a él no y el resto dividirme dividirme mis horarios no gracias a dios alonso ya va al nido entonces tengo ahí unas horitas libres en las cuales aprovechan hacer mis cosas no entonces igual va a la par con sus terapias va con sus clases tratamos siempre de llevarlo a lugares abiertos al campo a la playa no esas son cosas que a él le gusta me contabas antes de iniciar la entrevista que tienen un blog no con el tema cuéntanos un poquito de este proyecto que obviamente hay muchas mamis que están conectadas o personas no en general que tienen algún familiar con que es autista y que puedes ayudarlo claro que sí nosotros hemos creado una página que se llama mamá de alonso perú están en facebook e instagram nos pueden buscar así donde contamos todo lo que pasa con alonso del día a día desde que amanece cuando hasta cuando duerme cuando tiene una crisis cómo controlamos las crisis por ahí con las mamitas con los papitos también intercambiamos información como es la alimentación de los niños tea también entonces en verdad es es un blog abierto para todo el público así que los invito a que nos sigan y la idea de este blog es poder llevar ayuda justo ahora estamos iniciando una campaña nuestro primer punto es ica no nuestro primer punto es ica donde estamos llevando información lo que nosotros queremos hacer con este blog es que la gente se sensibilice tenga conciencia se informe no y sepa tratar a un niño con esta condición no es fácil porque lastimosamente en el perú nuestro estado los sectores privados también no recibimos un apoyo como tiene que ser entonces nosotros tenemos que informarnos tenemos que saber cómo tratar a los niños de esta condición a los adolescentes a los adultos así que vamos a empezar a hacer unas charlas nuestro primer punto es ica y pronto nos estamos yendo a otros puntos a otras provincias no sabes nos han escrito de muchas partes del perú que queremos llevar esta ayuda no de información para que los padres y todas las personas que quieran recibirla la tengan de la mejor de la mejor mano no hemos visto también porque seguimos tus redes sociales estamos pendientes pendientes de lo que haces y obviamente también viajas mucho no por el tema de animación incluso vi que has estado hace poquito en cusco si estuve en cusco uy no saben hace tiempo que no iba para cusco y me fui exactamente estuve en quillabamba y de quillabamba me fui a echar a ti que lindo fue lindo porque llegué a cusco y estaba que me murió de frío hacía frío pero no importa nosotros llegamos estuvimos en la plaza estuvimos caminando hicimos un poquito de city tour ahí y de ahí nos hemos ido a quillabamba quillabamba otro mundo calor todo el calor y echar a ti ni que decirte o sea estuvimos ahí en el aniversario de echar a ti muy bonita la gente nos recibió con mucho amor en verdad le hemos pasado muy bonito y de regreso como nuestro vuelo salía por la tarde estuvimos en la plata en la plaza de armas donde estuvimos con el fotógrafo más longevo nos tomó la foto así es este señor que tiene 99 años que es toda una leyenda en cusco nos tomó nuestra fotito y ahí está la gente lo sigue y todo no que es que bonito el señor que todavía sigue trabajando así que has estado por la ciudad de cusco pero esperemos tenerte nuevamente y obviamente que nos acompañes también al plantel de cienciano bueno sabemos que rocío tiene su corazoncito crema pero yo estoy segura que se convierte por lo menos una chispas de rojo si conoce un poco más la historia de cienciano y obviamente al plantel y lo va siguiendo poco a poco somos el único equipo peruano campeón de la copa sudamericana y la recopa rocío y eso claro que sí yo mire cuando yo soy hincha crema de mi corazoncito es crema no me lo vas a poder cambiar pero este cada cada vez que un equipo peruano sale al extranjero apoyo y apoyo yo vi viví sentí la copa sudamericana la recopa vi como todo el cusco gritó en verdad fue algo que todos los peruanos lo sentimos y nos sentimos orgullosos de lo que cienciano ha hecho pues no y la verdad que que tienen tienen mi apoyo no mi corazoncito pero sí me apoyo por ahora eso es suficiente chicos tenemos el apoyo de rocio miranda una mujer emprendedora también no estamos acá precisamente un negocio familiar digamos sí bueno este maxi car es una empresa automotriz con 40 años líder en lo que seguridad automotriz en lo que son alarmas auto radios pero con mi esposo creamos maxi car wash que es una empresa de lavado de autos no de car wash al detalle este nosotros tenemos diez años ya en el mercado y lo que nosotros hacemos es que tu auto salga pero reluciente nosotros hacemos un trabajo más al detalle lavados de salón tratamientos de pintura tratamientos cerámicos no son trabajos que nos toman más tiempo pero nos da la satisfacción de que el cliente se va contento con su auto brillante y limpio aquí muchos hinchas de rocío me preguntan rocío si tú atiendes para ver si se da una vueltita para para lavar su carro claro que si no estoy todo el tiempo no estoy todo el tiempo pero si trato de pasar la mayor parte del día acá entro salgo entro salgo por bueno por el tema de mi de mi hijito y además por otras razones que deberes sagrados que tengo que cumplir porque también soy ama de casa entonces este trato de estar acá la mayor el mayor tiempo posible pues no sin duda alguna rocío eres una mujer de las de ahora no de estas modernas que sin duda alguna trabaja tiene empresa es madre de familia ama de casa como bien lo dices muchísimas gracias rocío por haber estado con nosotros aquí en cienciano magazine un mensaje final no y algún mensaje o algo quieras decir a todos los hinchas de cienciano que están viendo nada milagros un gusto nuevamente verte a ti acá con después de ya muchas lunas que no nos vemos agradecerte por la entrevista a toda la gente de cusco de cienciano gracias gracias por permitirme contarles un poquito más de mi historia de que me conozcan un poquito en todos los aspectos recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en facebook en instagram como rocío miranda perú también pueden seguir en el blog de mamá de alonso perú ahí van a encontrar muchísima información y nada en verdad un beso gigante para cienciano yo sé que la marea roja va a seguir creciendo 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 y esperemos verte pronto en cusco así que vamos a ir a hacer un turismo por cusco ya está muchísimas gracias a rocío miranda y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí conectados nos vemos en otra edición de cienciano magazine quien tuplica el retiro de tu afp si quien tuplica lo solicita el retiro de tu afp en una cuenta de ahorros de caja huancayo lleva de una supertasa de cinco por ciento y sea uno de los cinco afortunados ganadores aprovecha esta oportunidad acércate a nuestras agencias a nivel nacional campaña vigente hasta el 30 de septiembre mayor información sobre términos y condiciones en www.cajahuancayo.com.pe caja huancayo la caja del perú la clínica peruano sueiza está para ti las 24 horas del día con servicios en exámenes de laboratorios diagnóstico de imágenes atención médica de emergencia y en todas las especialidades las 24 horas del día siete días de la semana incluyendo domingos y feriados siempre con un servicio de calidad y humanidad a nuestros pacientes reserva tu cita nueve ocho nueve tres dieciséis seis veintidós cero ocho cuatro veintitrés setenta y uno seis ocho